La Mesa de Mirta siempre te sorprende. Este sábado a las 22. Los temas más importantes de la actualidad en una cena que no te podés perder. Maravillosa. Y este domingo a las 13.15. Prepárate para compartir una mesa inolvidable con las figuras que todos quieren ver. Nuestros legendarios almuerzos, porque yo ya soy una leyenda. Mirta LeGrand, brilla como nunca. Prendete a la chiqui, prendete al 13.